Hola, hola preciosas, ¿cómo están? Bonito fin de semana. Hoy solo quiero comentarles que me deshice del shampoo que acababa de comprar porque empezó a resecar mucho mi cabello y porque propiamente en la etiqueta no está indicado para todos los días o para uso diario. Entonces lo que hice fue suspender totalmente y obsequiar ese shampoo. En su defecto adquirí el que ya entraba en la lista que es este shampoo cola de caballo que está indicado para uso diario y estas son las promesas del shampoo. Entonces pues nada chicas, solo quiero dejar este video para que sepan que el anterior no me funcionó muy bien, o sea, a mí personalmente no me gustó ya, o sea, la primera aplicación bien, pero ya segunda, tercera, una cuarta ya no se siente el cabello igual, como que sí lo seca demasiado y aparte como que ha de ser de uso muy alternado. Entonces no, yo definitivamente diario tengo que darme así mi lavada de cabello porque suda, porque es como que ya estoy acostumbrada. Obviamente sí lo dejo descansar, pero me gusta más lavarlo y entonces opto por shampoos que sean de uso diario. Y normalmente son estos naturistas. Pues nada, que sepan que a partir de hoy voy a empezar a utilizar este shampoo cola de caballo y el anterior ya me deshice de él, entonces ya no va a aparecer en este apartado de productos terminados. De mi parte es todo y deseo que tengan bonito fin de semana. Hasta la próxima.